Rato, suave, vale, 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 suave, suave, go! ¡Cero! Vamos River, vamos. Y hoy, hoy arrancamos ganando. No tengo mucha confianza, mucha fe. 3 a 1 o 3 a 0. Y si no ganamos, me la corto. Dale. Vamos River, vamos la puta madre, dale. Ya hay jugadas preparadas, son buenísimos. Un gran de pego, boludo. Qué juleado. Qué horto que tuvimos, boludo. No la veía ni pero con lupa, hermano. Mejoró River, eh. Mejoró River, eh. ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Gol, mierda! ¡Gol, Prato! ¡Gol! ¡Vamos! Había que pegarle, nomás. ¡Bien, Prato! ¡Gol! De zurdo. ¡Vamos! Y de zurdo lo metió. ¡Gol! ¡Bien, Prato! ¡Gol! 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 A ver cómo la recuperó. ¡Gol! 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 No lo toman a palacio, no lo encuentran en la marca. Está jugando en lugar de la cancha donde siempre recibe solo. Madre que está adelantado. ¡No! Perfectamente habilitado Borré por Carabona. Pero está en velocidad de la acción. Cuando se agancho por el segundo, se agancho aquí, penale. ¡Penale! 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 Sí, gran en cancha de Borré. ¡Bien! Cuando Pinola se da vuelta es gol. Mira, no tira Pinola. Venida, mira, para el otro lado. ¡Borré, borré, 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 borré! ¡Gol! ¡Gol, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, River! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Se despertó el campeón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vuelo, se ríe! ¡Sí! ¡Uh! Casi lo mato, culiao Es mas, Matías ahora mete un gol Me parece Con el palo, culiao La concha, mi hermano, buenisima Bien, River, bien, River Este es el River que queremos ver Y bueno, y bueno Le ganamos a nuestro hijo la copa Libertadores Nos tenemos que relajar un poquito Nos estuvimos festejando muchos días Ganar una copa a nuestro hijo No se olvida nunca mas la vida Bosteros pecho frio ¡Gol! ¡Gol! ¡Mierda! ¡Gol Prato! Que bien el casco ¡Gol! Ah, el Prato como que sea Dos goles de Prato ¿Como el Prato? Pero el casco, fijate que si es un autopas Si Otra vez Lucas Prato Ahora ¡Mierda el Prato! ¡Gol de Lucas Prato! ¡Gol de Lucas Prato! ¡Anda a buscarla adentro! Ya son los tres goles que dije yo Y bueno, se viene mas, mejor dicho Una gran jugada de casco que esta a la altura de los mejores jugadores de la cancha ¡Mierda el centro! Señoras y señores ¡Gol! 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 ¡Bien Suarez! Como le paramos, mi culado ¡Gol! ¡Pobre que mala leche puede cular la concha! ¡Gol! ¡Socion! ¡Gol! ¡Socion! ¡Buenísima la que hizo! ¡Gol! ¡Gol! Suare, vale, 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 suare, suare ¡GOL! ¡Qué bolazo! ¡GOL mierda! ¡GOL! ¡Bien, Suare! ¡No sabías que le ibas a meter! ¡GOL! ¡Qué bolazo que grabó, boludo! ¡GOL! Y tiene buenos enganches, ¿viste? Es que me dolió cuando el rol de gol ese pedido ¡Puta, qué mala suerte! ¡Bien! ¡Y tuvo revancha y lo hizo! ¡Bien, papá! ¡GOL! ¿Viste yo te había hecho, boludo? ¡Qué jugué! Ahora me quedo contento, ¿eh? ¡Bien! ¡Mirá lo que hizo! ¿Viste que dijimos que iba a hacer un gol, boludo? ¡Vamos, River! ¡Este es River, señores! ¡Vamos! A ver quién no va a hacer la balada, no va a hacer la balada, no va a hacer la balada Sí A ver, a ver, apareció el equipo ¡Muñeco! 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 Sí, bueno, en algún momento vamos a volver No, 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 no habríamos olvidado de jugar ni mucho menos Y, bueno, había que tener un poquito de paciencia Si te gustó el video, tenés que darle a me gusta, compartirlo con todos tus amigos y bosteros No lo lamento mucho Cuatro pepitas metimos Nos vemos en la próxima, gente ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!